Soy Rob Hulos de Zero to Hero Fitness y quiero darte la bienvenida a otra rutina de entrenamiento Blow Torch del incinerador de grasa. En esta rutina Blow Torch nos vamos a concentrar en los muslos, los cuádriceps, las corvas, así como en los glúteos. La idea es forzar la mayor cantidad de músculo en esa área y mantenerla delgada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto también va a mejorar tu fuerza funcional. Además, con estas rutinas Blow Torch vamos a llevar estos músculos más allá del nivel al que ya estamos acostumbrados. Así, me siento muy emocionado. Eso es todo. Trabajamos todo el cuerpo. Encendí mis muslos y mis glúteos hasta un nivel al que nunca habían estado. Ahora no tienen otra opción más que mejorar y expandirse. De eso se trata todo. Las rutinas Blow Torch del incinerador de grasa. De nuevo, siéntete con la libertad de cambiar algunas de las técnicas de intensidad. Prueba diferentes ejercicios. Solo apégate a las 10 directrices presentadas en el manual de entrenamiento Blow Torch. Espero que hayas disfrutado este video. Estoy aquí para que obtengas una vida fuerte y saludable de por vida.